y además en una faceta muy interesante en la cual pudimos verlo el año pasado pues siendo parte de los foros más importantes con quienes se peleaban el puesto por ser el presidente de nuestro país y nadie mejor que él para podernos ayudar a ver lo que cada uno quería decir así que pensamos que quién mejor que Ricardo García Santander para acompañarnos esta tarde démosle un fuerte aplauso porque nos va a estar acompañando en este foro, en este escenario así que muchísimas gracias Ricardo por moderar nuestro foro, bienvenido, buenas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias, hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien Como si no nos hubiéramos saludado abajo, pero queda bien saludarnos aquí en el escenario Muy buenas tardes a todos, es un verdadero placer estar en esta última actividad la actividad de cierre de una jornada más que intensa que ha reunido a toda la fuerza de la industria farmacéutica del país A lo largo de todos estos años he tenido la posibilidad de conducir un programa que todavía está al aire que se llama Desafíos Les cuento que Desafíos es un programa que trata los grandes temas de la realidad económica de todo nuestro querido país y del resto de Centroamérica y realmente la industria farmacéutica ocupa un papel fundamental en la realidad económica en el aporte para el eje financiero del país Yo sé que hoy están representadas aquí las empresas más importantes, las empresas líderes de Guatemala Sé que ha sido una jornada muy intensa gracias a Unity Consulting Group que ha traído a tres especialistas de primer nivel y que realmente ha sido muy interactiva esta jornada ¿Cuál es la intención fundamental de este Congreso? ¿Cuál es el objetivo central de esta tarea que hemos compartido a lo largo de esta jornada que comenzaba muy temprano a las 8 de la mañana? Que ustedes a partir de ahora sean agentes multiplicadores de todos los conocimientos de todas las experiencias que estos expertos en el tema farmacéutico de distintas regiones del mundo han venido a compartir con nosotros a lo largo de esta jornada Realmente es un gusto para mí estar en esta actividad de cierre ¿Y cuál va a ser la dinámica? A lo largo de toda la jornada a través del hashtag Unity Congreso ustedes han tenido la posibilidad de formular preguntas Entonces el ejercicio pretende ser muy dinámico, muy interactivo que esta posibilidad de haber sacado seguramente muchos elementos que resultan importantes para el trabajo que a partir de mañana ustedes comienzan a poner en práctica pueda venir de las respuestas de estos tres grandes especialistas que han viajado desde distintos lugares del mundo desde Alemania, desde España, desde Venezuela que representan realmente la fuerza del trabajo con experiencias más exitosas Así que va a ser un gusto poder compartir este último ejercicio Vamos a tener 60 minutos para realizar preguntas y seguramente van a quedar muchas en el tintero que ustedes van a poder realizar Así que gracias nuevamente en nombre de Unity Consulting Group por haber confiado en este congreso que esperemos sea el primero de muchos Realmente hacen falta este tipo de buenas noticias, de buenos elementos en el país cosas que se destacan y que nos hacen ver como un verdadero espejo de las cosas importantes que se pueden realizar en Guatemala con reflejo en toda la región centroamericana Nuevamente gracias por estar presentes Gracias a la gente de la organización al director regional por la invitación a participar en este foro y quiero que recibamos nuevamente a estos tres grandes expertos Francisco Sánchez, por favor, bienvenido Un placer saludarlos Vamos a tomar asiento La verdad que esto es más práctico y hasta más verídico que un foro presidencial Esto no se lo digan absolutamente nada Acaban de decir la verdad, tomen asiento Aquí no hay tiempo, pueden tomarse el tiempo que quieran para poder responder e insisto, vamos a abrir el juego de las preguntas para todos ustedes Recuerden que esta es una oportunidad muy importante Ustedes han participado, han confiado en la realización de este congreso y si quieren realizar cualquier tipo de comentario además de la encuesta que están llenando que nos va a permitir crecer como grupo por supuesto para próximos eventos con muchísimo gusto van a poder realizar las preguntas Bueno, antes de empezar, ¿cómo se han sentido? ¿Qué tal la jornada? Si tuviéramos que en un titular Ustedes saben que en los periódicos el titular es lo que encabeza la noticia en pocas palabras ¿Cómo definiríamos esta jornada? Que ha sido intensa pero muy productiva Francisco Emocionante ¿Emocionante? Sí, sí, emocionante Yo estoy encantado de haber participado y de haber convivido con toda la gente guatemalteca con esta hambre de conocer nuevas cosas realmente ojalá me den la oportunidad de volver Muchísimas gracias A ver, ¿tu conclusión? Mi titular sería Centroamérica, la industria, la industria farmacéutica Centroamérica, ROAS Es decir, es excelente O sea, está en lo mejor Muchas gracias, Hunter Como soy alemán, muy corto Estupendo Estupendo Muy bien, eso es importante arrancar de esta manera Vamos a empezar con estas preguntas Insisto, estas vienen de todo este grupo ¿Qué les ha parecido una audiencia importante? 180 personas Insisto, aquí están los referentes más importantes de la industria farmacéutica del país Y miren, tamaña responsabilidad que tienen ellos a partir de ahora Como decíamos recién, de hacer agentes multiplicadores De estas buenas noticias y todo esto que se ha compartido a lo largo de esta jornada La primera pregunta, insisto, veniendo desde el hashtag Unity Congreso, es para Francisco Sánchez Y dice la siguiente En relación al feedback con el médico ¿Cómo abordarlo si no le gusta que lo cuestionen con relación a nuestras marcas? Una pregunta interesante realmente, Francisco Necesitaría hasta que me la repita Porque no... El cansancio quizá ¿Me la puedo repetir, por favor? Dice En relación al feedback con el médico ¿Cómo abordarlo si no le gusta que lo cuestionen con relación a nuestras marcas? Disculpe, estoy un poco cansado A ver Siempre se puede preguntar Esto es como todo, depende de cómo uno lo haga No hay ningún médico renuente a hablar Ninguno Depende de nuestra habilidad para hacer las preguntas He pasado volando porque solamente había una slide para hablar Y da para hacer un curso muy largo De que, como decía, ¿no? Que en Harvard, que realmente las empresas están buscando gente que sepa preguntar Porque es la mejor manera de aprender Estamos obligados a hacerlo Mire, que le salga mal una vez No quiere decir que no se pueda hacer Que ese médico una vez no les constate adecuadamente No quiere decir que a ese médico no se le pueda volver a preguntar en ningún momento Quiere decir solo que seguramente Ustedes tienen la responsabilidad de no hacerlo correctamente No haberlo hecho correctamente en ese momento Eso es lo más importante Se puede preguntar a cualquier médico Es necesario que ustedes lo hagan Y lo único que tienen que hacer es aprender cómo tienen que hacerlo Es muy simple No hay ningún médico renuente Hay un tema fundamental Y esta pregunta no se hizo Pero ustedes seguramente son los responsables de representar Los productos de sus laboratorios, de sus empresas Dicen que no hay segunda oportunidad para dar una buena primera impresión Yo sé Francisco que tú eres especialista en PNL Coach, que lees muy bien los gestos de las personas Y muchas veces nos encontramos en esa realidad De llegar con todo nuestro ímpetu, con todas nuestras ganas Conocemos perfectamente el producto Pero a veces no logramos transmitir Porque nos encontramos con un médico que está respondiendo el teléfono Que entra la secretaria Que está en 10.000 cosas más ¿Cómo hago para generar esa conexión inmediata? Porque a veces es breve el tiempo que tengo Para poder conectar con el especialista Y aprovechar ese tiempo que tengo Y realmente dar a conocer la fuerza del producto que voy a presentar Sí, bueno, esto es tan así como usted dice Que hay un montón de estudios que lo avalan Hace poco, por ejemplo, y tiene que ver con el ámbito médico Con eso lo cuento brevemente Una investigadora de la Universidad de Tours Lo que hizo fue hacer un estudio De que se generaba, o sea, mostraba vídeos de 30 segundos De médicos, pero sin sonido Hubo una correlación del 80% Simplemente por cómo se comportaban Para saber si iban a ser demandados o no en el futuro Fíjense usted si es importante Que no hace falta ni oír Para ese poder de la primera expresión Puede generar una reacción inmediata Pero bueno, yendo a la pregunta ¿Qué es lo que tengo que hacer? No nos ha dado tiempo llegar hasta ahí Pues evidentemente, si también hacemos un poco recuerdo Que el peso de la parte corporal Y de cómo manejamos la voz es fundamental Especialmente si es la primera vez que lo conocemos Pues lo que hay que hacer es establecer un contacto visual franco No tener una postura cerrada Dar la mano con firmeza Si queremos que se fije nuestro nombre Dar un ligero toque Se lo recomiendo, es un anclaje En el codo mientras le damos nuestro nombre Y sobre todo, lo que va a marcar esa primera impresión Es más nuestra actitud, nuestra sonrisa Cuesta muchas veces sonreír Que cualquier otra cosa Es mucho menos importante lo que le damos Mucho menos importante en ese momento ¿Quieres agregar algo? Sí, aparte de las recomendaciones que muy bien ha hecho Francisco Si es tan importante el mensaje que tenemos Y vemos tan ocupado al médico Y tenemos, por decirlo así, una bala Que usar a veces es preferible Retrasar un poco ese momento Y buscar el momento adecuado también Para que esa interacción sea lo más exitosa posible Es importante lo que está diciendo Yo siempre hablo de cómo hacer presentaciones efectivas Y el minuto mágico es fundamental Que es esos primeros 30, 60 segundos Cuando doy la mano, cuando me siento Cuando me doy inmediatamente cuenta De cuál es el mood que tiene el especialista que tengo enfrente Y tengo que adecuarme y tratar de readaptar la situación Porque yo voy con un objetivo Tengo que mostrar el producto Tengo que lograr que el especialista se interese en el producto que yo tengo Y por supuesto, soy un gran defensor de la marca que llevo Entonces hay que saber manejar muy bien esos roles Sí, claro Simplemente a raíz de lo que usted está diciendo Decirme una cosa La primera impresión también lo hemos citado Y otra cosa es que para ejercer las habilidades de comunicación No tiene que sintonizar Y sintonizar es importante Es decir, conseguir esa conexión Que a veces pensamos que es fruto de la casualidad Y es justamente fruto de que nuestro comportamiento Se asemeja a la persona que tenemos delante Es decir, a la gente nos gusta la gente que es como nosotros Eso explicado de una manera global es Yo tengo que hablar a la misma velocidad de la persona que tengo delante Tener un comportamiento y una postura parecida Y eso es lo que me lleva inmediatamente a coordinarme Y a establecer unos lazos que van a permitir que la argumentación sea efectiva Y eso, créanme, es una cosa interesante de práctica Que vemos como consecuencia de tener una buena relación Por ejemplo, con las parejas Que andan a la misma velocidad Respiran a la misma velocidad Y eso lo podemos hacer de manera consciente Exacto, creo que llamamos empatía o el coaching report Cuando se genera, pues lo logramos La siguiente pregunta es para Gunter Y dice, ¿recomiendas una página web por producto o por línea OTC? ¿O cómo recomendarías? ¿Cuál es la mejor manera? Bueno, en cada caso necesitas una página web del producto Es decir, un website que tiene el nombre del producto Y también necesitas una página web de la enfermedad Es decir, de la indicación Necesitas ambos Gunter, ¿alguna recomendación? Porque en este mercado tecnológico Y en esta posibilidad de averiguar tantas cosas A través de las redes Buscamos un especialista que nos ayude en el diseño Tiene que ser muy técnica la página Tiene que ser amigable para quien la lea O sea, ¿qué recomendaciones haría? Porque estamos hablando de crear una por producto Obviamente, una con enfermedad Vincular directamente a este producto Pero ¿cómo hacerla para que el contenido sea digerible Y a la vez sustancioso Para la gente que la esté leyendo? Hay que tener un jornalista Un medical writer Una persona que conoce muy bien a los clientes Y al mismo tiempo sabe escribir textos Normalmente, la mayoría de las páginas web La compañía ya cumple el primer objetivo Es añadir valor Están hablando de productos Están hablando de compañías Están hablando de marcas Pero están muy poco hablando De los necesitados De los médicos De los pacientes Es decir, cuando Lo más importante de una página web No es la creatividad O la originalidad Pero si no entiende Las verdaderas necesidades De los clientes De los visitadores Muy bien Si aquí quieren completar Dentro de las preguntas Aunque están dirigidas Con todo gusto Yo les doy la palabra No hay problema La siguiente es para Abel Y para Francisco Dice lo siguiente La pregunta ¿Cómo hacer visitas médicas Si ya tenemos definidos Patrones establecidos Normas Reglas Culturas Etcétera Reitero ¿Cómo hacer visitas médicas Si ya tenemos definidos Estos patrones establecidos? Abel ¿Qué piensas? Bueno Definitivamente Los patrones Las reglas Y las normas Que podamos tener Obviamente Debemos observarlas Pero también es cierto Que debemos adaptarnos A quien tenemos enfrente Siempre y cuando No rompamos No alteramos Una norma Y tal Legal Que tengamos que cumplir La visita médica La podemos adaptar Perfectamente A quien A la persona Que tengo enfrente Con los mensajes Que consideramos Que son de su interés De la manera Y el tono de voz Adecuado a la persona Y con las herramientas Además Que sepamos Que son de valor Para el taller Que estamos Enfrente de él Francisco ¿Qué piensas al respecto? No, no Yo estoy Sintonía con lo que dice Abel A ver A mí quizás Por carácter Me hubiera hecho Salte Es que lo importante Es la persona Que tienen delante Y vayan ustedes A conseguir su venta Si son normas Que realmente Son muy estrictas Y muy importantes Para la compañía Y forman parte Del core De la empresa Estoy de acuerdo En respetarla Pero la experiencia Me dice que hay muchas Que son fruto De estar haciendo Lo mismo siempre Es decir La persuasión Se basa En la individualización De un mensaje Y la atención A las necesidades De la persona Que tiene delante Con lo cual Un mensaje homogéneo Jamás persuasivo Jamás es efectivo Es válido crear Un propio modelo Porque yo me imagino Que cuando uno entra A una gran compañía Obviamente hay unas reglas A seguir Pero de pronto Uno con el correr De los años Va encontrando Claro Cubriendo sus portalezas Sabe cuáles son sus habilidades Si no las va a aplicar Crear un modelo propio Insisto Sin saltar los valores Que tengan que ver Con la compañía A la que estoy representando Pero crear este propio Modelo de venta De entrarle al médico Al especialista Y contarle ¿Se vale eso o no? No, no Yo estoy No sé tú Pero yo estoy Completamente convencido Que sí Eso además Lo que haces Es ocupar Un espacio En la mente Del médico diferente O sea El tema de la diferenciación También es una cosa importante En este sector Que no puedes hacer Tantas cosas Como en otros Pues tienes que pasarle A tener un estilo De visita médica Suficientemente ética Pero también llena de contenido O sea Que lo que tienes que hacer Es diferenciarse Por supuesto Que buscar Un estilo propio Es una cosa muy interesante Sí Y además Pues las compañías innovadoras Las compañías ganadoras También proveen Herramientas a su fuerza de la venta Hay muchas que por ejemplo De alguna manera Desarrollan Entrenamientos Que ayudan a identificar Por arquetipos El tipo de médico Que tengo enfrente Y obviamente El delegado Con su día a día Con su experiencia Que tiene con el médico Puede perfectamente No solamente Identificar Que tipo de médico tengo Sino además Actuar Y personalizar Ese mensaje Pero con ese Elemento Que de alguna manera Configura O determina La personalidad En el propio médico Y que Moverme Hacia Alinearme Al tipo Que tengo enfrente La siguiente pregunta Dice ¿Cómo hacer preguntas Al médico Sin que éste Se sienta presionado? Un par de euros Claro Al final Una serie positiva Está generando Adelante No, no Es que es un arte Es muy difícil Hacer preguntas Es muy difícil Es muy difícil Y realmente es verdad Que hay que tener cuidado Con el contenido Y la forma Es decir ¿Qué palabras Utiliza la pregunta? Por ejemplo Jamás se puede utilizar ¿Por qué usted hace esto? ¿Por qué nos hiere Cuando nos dicen el por qué? Hay que utilizar Preguntas abiertas Que nos den información Preguntamos fatal Acabamos preguntando Para saber un sí o no Que no sabe para nada Preguntar con intención Preguntar lo justo Pero preguntar lo suficiente O sea Es un tema bastante complejo Que siento No poder contestar rápidamente Pero eso se puede aprender Realmente Preguntar Usted no sabe mejor de nadie Vamos De una parte de su trabajo Funciona en hacer preguntas Preguntas inteligentes Que hagan hablar a la gente Tanto como yo ¿No? Entonces Pues eso Realmente lo que tenemos que hacer Es preguntar con intención Que hagan Que la información que recibimos Sea la oportunidad Y eso pues necesita Un poquito de técnica Pero también necesita la actitud ¿Eh? Porque hay gente que Antes la pregunta anterior Un poco tenía que ver con eso ¿No? Hay miedo a preguntar Exactamente A ver Sí Importante también Que Esforzando un poco Lo comentaba Francisco Hacer preguntas Retadoras O preguntas que realmente Llamen la atención Del médico Preguntas inteligentes No un sí o no Como tal Esto ayudará muchísimo Y además En el momento Más adecuado Para el médico Si vemos que el médico Está en un momento De detención Suena el teléfono Le llaman La secretaria Entra Sabe el paciente Sabe que tiene tantos pacientes Pues va a ser mejor Que no haga una pregunta Esa que necesite Que el hombre se extienda Porque la respuesta Puede ser Muy muy desfavorable Sobre todo Que sean preguntas fáciles Esto no es ninguna Porque a veces pensamos Que una pregunta inteligente Tiene que ver Con utilizar Terminología Obviamente Estamos a un nivel Profesional importante Nos debemos poner A la altura Del especialista Pero hablar en términos Que sean entendibles Comprensibles No pretender saber Lo que no sabemos Hablar francamente Y muy bien preparados Pero una pregunta inteligente No es precisamente Sinónimo De una pregunta complicada A veces la pregunta Más simple Puede ser la pregunta Más inteligente Es la que detona Una serie de respuestas Y yo les agregaría Si me permiten algo Saber escuchar Porque muchas veces Estamos con esta presión De querer hacerse 5 o 6 preguntas Porque tengo el tiempo limitado Pero si tenemos La capacidad De saber escuchar Lo que el especialista Nos está diciendo Quizás en esa respuesta Vamos a encontrar El camino Para realizar Todo el resto de preguntas Porque en realidad De eso se trata el diálogo Si yo estoy realizando Una pregunta Y pongo atención A lo que me están diciendo Seguramente Voy a poder hacer Una pregunta de calidad Y una pregunta inteligente Inmediatamente Pero si estoy Fico Es que ahorita Tengo que preguntar esto Y quizás Él ya me respondió En esa respuesta Lo que yo había preguntado Lo que estaba por preguntar Ya se genera ahí un ruido Entonces es importante También la capacidad De saber escuchar Que muchas veces Los seres humanos No tenemos Hablamos Pero no nos comunicamos La comunicación Es ira y vuelta Y es importante decirlo La siguiente pregunta Es para Gunter Y para Francisco Los mensajes promocionales Deben variar dependiendo De la especialidad del médico ¿Qué piensa Gunter? Si los mensajes promocionales Deben variar dependiendo De la especialidad del médico Bueno, los cardiólogos Uno de los cardiólogos Por ejemplo Piensa de manera diferente Que los médicos De medicina general Pero es mejor transmitir mensajes Que le hagan valor Que mensajes promocionales Si cuando nosotros queremos convencer A los médicos Tienen un director Cuáles son mensajes promocionales Cuáles son mensajes que ayuden A tratar a los enfermos Entonces yo estoy en favor De transmitir estos mensajes Por ejemplo Yo estoy hablando con un oncólogo Yo puedo decir Doctor XYZ Y habla con 40 con sus colegas Y el desafío Más importante para ellos Era ABC ¿Qué opina usted? Y ahora tengo que escuchar La mayoría de los visitantes Y el entrenador Hablan de más Incluyente Es mejor Y hablar menos Y escuchar más Buen consejo No, la buena visita médica Deberíamos de hablar el 20% Y escuchar el 80% Eso sería un ejemplo claro Bueno, ante la pregunta concreta De si las especialidades Tienen que tener un mensaje distinto Si el abordaje de la enfermedad Es distinto Por supuesto Porque realmente Hemos repetido todo De alguna u otra manera Que los mensajes generales No están adaptados al público Al que va Pues son eficaces Entonces si hay una diferencia Del abordaje de la enfermedad Es de nuevo Y casi siempre va A producirse esto Pero no nos quedemos ahí Distintos médicos Van a necesitar Una variación de un mensaje Porque tienen unas necesidades Y un enfoque Y un conocimiento distinto Aunque sean de la misma especialidad Las especialidades No son homogéneas Ustedes lo saben No todos los endocrinos Hacen igual No todos los endocrinos Tienen las mismas necesidades El mismo enfoque La misma superespecialización Que no hemos hablado de ello O sea que por supuesto Cualquier cosa general No funciona De ahí que hay que empoderar Al disciplinación